Tío, pero que el otro se ría de mí cuando yo estaba en el calabozo. Uno menos. Vaya, vaya, vaya. Al parecer, Johnny de Viviendo en la Calle hizo unos comentarios un poco desafortunados cuando se enteró de que Serres había sido baneado. Te costó años llegar a los 2000 viewers. A mí en un mes ya los tenía. Y Serres dijo lo siguiente. Es que no me voy a callar. De un tío que se ríe de mí cuando estoy en el calabozo hizo uno menos. Yo qué te he hecho a ti. Es un falso. Y encima me tiene vetado en su canal. Pero Serres, explícame. ¿Cuál dices que es el problema que tienes con Johnny? Yo si que voy a la calle y voy a hacer directos, pues en vez de repartiendo en una moto de 4000 euros con una cámara de 2000 euros y todo caro, pues con un gorro de un euro del chino, un diábolo basuriento. Posiblemente sea por este comentario que hiciste, Serres. Cumple de retos. ¿Por qué no le dejan ya dormir en directo? Y al perecer, a Johnny no se lo había olvidado. Y al pensar que Serres había sido permabaneado, se animó a hablar de él. Un streamer, tío. Se rió de mí cuando me detuvieron. Y acto seguido, nos dirigimos al tuit de Johnny para ver si veíamos algo. Ah, pero que sigues de moderadora. Pero bueno, Miusita, te quedas de moderadora. Es evidente que Johnny está de enhorabuena. Que el canal donde estabas ha desaparecido, no te preocupes. Te quedas. Al pensar que Serres ya no era competencia, por fin se ha animado a hablar de él. El imperio basuriento parecía estar ya acabado. Incluso su famosa moderadora ya estaba en el canal de al lado. ¿Qué? Si me lo explica, yo digo, pues igual tiene razón. Ah, uno menos. Esto es el karma. Merecido está. Y leyó para su comunidad este bonito discurso que había escrito de su puño y letra. Os podría decir nombres, pero no me apetece. Johnny se ha proclamado como pionero del movimiento IRL basuriento. Estoy hablando de cuatro streamers, tres permabaneados y uno baneado. En ningún momento voy de malote. En ningún momento me he drogado. Y si no miran la entrevista de Jordi Wilde con él. A mí porque me tienen que juzgar por estar seis meses haciendo cosas malas. Sí, pero cambié. Y por supuesto, Serres tenía algo que decirle cuando salió del calabozo. El pif había empezado. Que fumo, vale. Tú te ves 20 cervezas. Porque tú puedes estar mal, pasando una mala época y apoyarte en una comunidad. Pero tienes que cambiar. Ya. Dice mucho de Johnny ver cómo celebra el baneo de un compañero. Siempre lo vio como una competencia, ya que nunca lo quiso nombrar cuando estaba creciendo y ahora celebra su supuesto hundimiento. Claro, porque tú quieres ser el único IRL. Cuando busques IRL en un buscador, que eso lo salgas tú. Eso es lo que quieres, porque cuando estoy yo salgo yo. Así es, Serres. A Johnny se le nota aliviado dando su discurso. Era un momento que estaba esperando hace mucho y lo tenía bien preparado. Fíjate cómo mira abajo hacia la derecha, porque está leyéndolo. No quería dejar ningún cabo suelto. Quería mostrarse como el mejor de los IRL. Como el único decente. Pero en lugar de eso, ha quedado retratado para cualquiera que sepa leer un poco entre líneas. Le doy al play, me tiras el prime, apago. Dormir en una camita, currucadito y grabarte y ganar dinero durmiendo es muy fácil. Subo una foto al día y historias subo bastantes. Pues se tratará esta nueva sanción, lo cual puede ser un gran golpe para la economía basurienta. Recordemos que Serres se encuentra detenido. Habrá que esperar para ver qué tipo de consecuencias legales le va a causar este quebrantamiento. Supongo que no habrá funkos durante algún tiempo. No os preocupéis amigos, que ya tengo mis propios funkos. Para que quiero más. Finalmente, Johnny ha quedado como una rata que intentaba hacer leña del árbol caído. Y Serres le ha dicho qué es lo que opina de su contenido. Vete tú a hacer un 12 horas al Raval. Que el contenido sea de verdad. No, yo cojo el móvil, lo pongo aquí y me voy a dar una vuelta, ¿sabes? Y cuando alguien se ríe de alguien, le viene por dos. Finalmente, la conclusión es que aquí veo un nuevo combate para la velada Adivai. Y quien pierda, tendrá que irse aquí y será despojado de su palo selfie. El que me ha robado la tienda, me amenazan. ¿Sabes? ¡Bueno! 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 ¡Buenotaje!